Estamos con Martín Jean Feliz, autor del gol del empate el otro día frente a Morón. Un punto positivo, ¿no Martín? Porque si bien se fue a buscar los tres puntos, como se dio el partido, me parece que es positivo. Sí, la verdad que sí. Dentro de todo nosotros tenemos una deuda pendiente, que no ganamos de visitante. Y por suerte, no lo perdimos, fuimos a buscar los tres puntos. Pero en la situación esa, que teníamos toda la gente en contra, que yo con toda la gente a favor, empujaban mucho y a nosotros nos costaba todo el doble. Y por ahí había situaciones entre los juegos que referí, tampoco te ayudaba. Y si vos te pones a analizar el margen, teníamos todo en contra, porque era realidad. Y por suerte pudimos empatarlo y nos quedamos con ese gustito amargo, porque merecíamos por ahí un poquito más. El juego fue dentro de todo parejo, no hubo muchas situaciones claras, pero se manejó bien la pelota y en el momento clave que tuvimos, lo tuvimos empatar. Contanos la jugada de gol, cuando recibí la pelota de Pereira, ¿viste al arquero que te daba el primer palo? ¿Pensaste en algún segundo mandar el centro o lo tenías claro que le ibas a pegar ahí? No, yo cuando recibí la pelota de Quintaro, veo que me regaló un poquito el primer palo y bueno, tomé esa opción. Por ahí si me salía mal, me iban a putear. Pero bueno, los delanteros somos así, cuando te quedas ahí, o la tocás atrás, o si tenés hueco, lo tuve, y por suerte salió bien y pudimos empatar el partido, que es lo que queríamos, no estoy yendo perdiendo. Y para un delantero como vos es importante, porque ya van dos fechas seguidas que venís convirtiendo, la confianza es muy importante. Sí, pero más que nada para el equipo, porque por ahí venimos haciendo las cosas bien, por ahí de visitante, como te dije, no se le dan los resultados. Siempre es bueno convertir goles, pero lo importante acá es que el equipo sume y lograr el objetivo que queremos todos nosotros, que entra a producir. Martín, el punto va a tener validez si se le gana a Español el sábado, cuando estudiante sigue a 5 puntos el último clasificado, empatando a visitante, si se puede ganar de local, eso es lo ideal, ¿no? Nosotros tenemos que hacer las cosas como venimos haciendo las cosas de local. Ganar, no resignar ningún punto, porque a la larga la corta nos va a doler. Si nosotros seguimos haciendo las cosas de local como las venimos haciendo y seguimos jugando de la manera como jugamos con mordón de visitante, creo que estamos con más chances de entrar reducidos y para estar tranquilos y para demostrar a nosotros mismos que queremos estar ahí arriba, pelear, para llegar reducidos y demostrar a la gente que este equipo va para el frente y que sale a todos los partidos sale a ganar. Por ahí a veces se nos complica, nos va metiendo porque el rival tiene medio también. Uno por ahí no puede jugar los 90 minutos al 100%, vos tenés que manejar la pelota, a veces el rival te empuja y tenés que contragolpear. Bueno, Martín, gracias. Ojalá puedas seguir con la racha de goles y que estudiante pueda ganar el sábado a Español. Bueno, gracias a usted y déjame entrar en una cosa porque había en la página de Soy de Casero que dijeron que a mí me gustaba jugando Morón por lo que dije. Yo lo único que dije es que teníamos todo en contra, la gente a favor de ellos y otras cosas más. Y después esta gente, no sé ni quiénes son, sacaron como que yo quiero jugar Morón porque dijimos que teníamos toda la gente en contra, pero yo me refiero a la gente de Morón o ambos visitantes, no tenemos público visitante, obviamente que vamos a tener en contra. Si ellos interpretan malas cosas o son mala leche, mejor que se calle la boca porque uno con ellos no se metió y es mejor aclarar y que cierren la boca porque si son buenas personas tienen que alentar al equipo y poner buenas cosas. No, seguro está aclarado y ellos son hinchas estudiantes, seguramente en algún momento lo aclararán y se habrá mal interpretado las cosas porque obviamente, incluso vimos como gritaste el gol y demás con el resto de los muchachos. Es obvio que Jean Felice quiere que el estudiante gane. Obvio, aparte yo grité el gol y aparte lo grité de una manera también gritándoselo a la gente de Morón, con más razón. Por ahí esas cosas uno no tiene que hacer porque queda mal, pero por ahí molesta porque esas cosas a uno lo duelen y esas pequeñas cosas la gente lo ve y después se traslada a la cancha y piensa que uno no quiere jugar acá. Yo si no sé que queríamos jugar acá, me dice medio listo, pero a mí me interesó un club grande y voy a dejar todo para que las cosas vayan bien acá y nada más. Está aclarado Martín, gracias. Listo, gracias a usted.